Despachame, despachame, hasta la punta de aquel cerro Despachame, despachame, hasta la punta de Alhuaycasa Chay la manta galbi, poco sexy, y guilla guampas, huay la guampas Chay la manta galbi, poco sexy, y guilla guampas, huay la guampas Alhuaycasa ta chinta y cuti, y mamama ira hua casienta Alhuaycasa ta chinta y cuti, y mai taitaira jilaki sianga Pucu y pucu chau haga sianga, mamai tukuspa, taitaitu cuspa Kibiu, kibiu, chau haga sianga, mamai tukuspa, taitaitu cuspa Música ¿En qué colegio aprendiste caer una guagua, guagachita? ¿En qué colegio aprendiste caer una guagua, guagachita? ¿Qué profesores te enseñaron, a la hierbita del olvido? ¿Qué profesores te enseñaron, a la hierbita del olvido? No hay corazón como el mío, que soporta tantas penas No hay corazón como el mío, que soporta tantas penas Este corazón sufrí y calla, al ver todo su desengaño Este corazón sufrí y llora, al ver toda su desgracia Música Toma y ya toma y kusum, buqueya o que kusum Pagarin siripu cusa, nincha tau a niu cusa Toma y ya toma y kusum, buqueya o que kusum Pagarin siripu cusa, nincha tau a niu cusa Música Gracias por ver el video.